¿Está bien? Ven espacio, ven espacio, a la buena hora, ven espacio que se realice esto, para todos, ven espacio. Vayan cerrando ustedes, vayan cerrando el círculo ustedes. Vamos a regresar como instigente. Una entrevista, licenciada. Entrevista, licenciada. Licenciada, una entrevista. No empujen, muchachos, no empujen. Exacto. ¡Viva Leila! ¡Voy la goberta, goberta! ¡Voy la goberta, goberta! ¡Voy la goberta, goberta! ¡Voy la goberta, goberta! En medio de comunicación, adelante sí. ¡Despacio, despacio! ¡Voy la goberta! ¡Voy la goberta! ¡Vamos a darle espacio, vamos a darle espacio! 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 ¡Vamos a darle espacio! ¡Vamos a darle espacio! ¡Vamos a darle espacio, vamos a darle espacio! ¡Vamos a darle espacio, vamos a darle espacio, vamos a darle espacio! ¡Vamos a darle espacio, vamos a darle espacio! ¡Vamos a darle espacio! ¡Vamos a darle espacio! ¡Vamos! ¡Vamos a darle espacio, vamos a darle espacio! ¡Vamos a darle espacio, vamos a darle espacio! ¡Vamos! 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 Seguidores de Tiempos Noticias nos encontramos aquí en la avenida Miguel Alemán, donde se está llevando a cabo una marcha en parte pacífica, donde viene la licenciada Laidalena Sanzora de San Román, realizando un recorrido hasta lo que es el centro de convenciones, donde la multitud de la gente es lo que está provocando el amontonamiento, que impide que avance. ¡Adance! ¡Adance compañeros! ¡Adance medios de comunicación en España! ¡Por favor compañeros! ¡De forma organizada! ¡Vamos a presentar esta marcha! ¡Cira! ¡Cira! A ver por favor la presa adelante, la presa hacia adelante por favor, la presa hacia adelante, la presa hacia adelante por favor. Vamos a organizarlas por favor, nos ponemos el área para que nos podamos acomodar y avanzar de manera organizada y pasiva, por favor. De este lado. Para todo va a haber tiempo, medios de comunicación, esperemos que se termine la marcha. Bueno, vemos que hay gente que apoya a la licenciada Laida Sansores San Román y pues está llevando a cabo ya esta marcha que sale o ya salió de aquí de lo que es el Parque de San Francisco hacia lo que es el Centro de Convenciones. Pues bueno, estamos un poco alejados del amontonamiento debido a que nos están empujando y nos están jaloneando. Así que pues bueno, vamos a tener la prudencia de transmitirles en vivo esta marcha un poco a lo lejos para igual tener la sana distancia. Vemos que va la licenciada Laida Sansores San Román en compañía de Mario Delgado, quien es el dirigente nacional de Morena, así como también compañía de Renato Sales Heredia y Aníbal Costoa, así como también pues militantes de Morena, quienes se dan cita en esta, en esta marcha. Para que pues refrendar el apoyo a la licenciada Laida Sansores San Román. Vamos a dejarle con los aspectos de la marcha, pues siguiendo un poco este contingente hasta lo que es el Centro de Convenciones, donde pues va a culminar esta marcha. Compañeros, esta es una marcha. Vamos a disfrutarlos. Vamos a disfrutarlo, compañeros. Este es una marcha. ¡Alto, por favor! ¡Los enfrente! ¡Vamos a hacer dos filas, por favor! ¡Vamos a sucederlos! ¡Los enfrente, espiérdase! ¡Espiérdase la primera fila! ¡Espiérdase! ¡Vamos a adelantarnos! Compañeros, por favor, los que estamos al frente, vamos a dar respiro para que se pueda ver esta marcha que es pacífica. Pues bueno, vemos que están tratando de organizar en esta marcha para que se pueda llevar con tranquilidad y normalidad. Vemos que tienen bloqueado el frente, así también como los costados. Como les mencionamos, estamos tratando de tomar nuestra distancia y pues traerles la información que es informarle a ustedes acerca de esta marcha. Se encuentra la licenciada Laida Sanzores San Román en compañía de Mario Delgado, quien es el dirigente nacional de Morena, así como también de Renato Sales Heredia, de Raúl Pozos, vemos allá al fondo, José Luis Oladores Pacheco, a la María López Hernández. Y aquí vemos a la licenciada Laida Sanzores San Román, quien pues está encabezando esta marcha, esta caminata. Esta marcha pacífica. ¡Gracias! ¡Vamos, caballos! ¿Dónde están los caballos de allá? ¡Soy la compañita de guerra! ¡Vamos, al alcalde los compañeros, compañeras! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, caballos! ¡Que se sientan! ¡Que ya estamos aquí una vez más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se sientan! 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 Pues bueno, seguidores de Tiempo de Noticias, es la información que le estamos trayendo hasta el momento, donde pues esta marcha pacífica se está llevando a cabo en lo que es, el barrio de San Francisco, saliendo de lo que es el parque de San Francisco, hasta lo que es el centro de convenciones Campeche 21, donde se está llevando a cabo el reconteo de votos al interior del centro de convenciones Campeche 21. Después, por favor, seguimos avanzando. ¡No se pares! ¡Por favor, seguimos avanzando! ¡Esta es una marca pacífica para que se respete nuestro voto y nuestra decisión! ¡Esta es la gobernadora! ¡No se pares! ¡Seguimos avanzando! ¡Cobrino! ¡Esta es la gobernadora! ¡No se pares! 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 ¡Champotón! ¡Champotón! ¡Está contigo! ¡Champotón! ¡Champotón está contigo, Kaila! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡Vamos a avanzarnos, compañeros! ¡No nos dejamos! ¡Premise! ¡Seguimos avanzando! ¡Seguimos, compañeros, compañeras! ¡Adelante! ¡No nos desegamos! ¡Vamos a avanzar, por favor! ¡Que se quiten los reporteros! ¡Aquí y ahora! ¡Que se quiten los reporteros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avancemos, señoras! ¡Vancemos, avancemos! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Pues bueno, seguidores de Tiempo Noticias, les agradecemos estar al pendiente de nuestras transmisiones en vivo. Pues veamos que se está llevando a cabo esta marcha pacífica aquí en lo que es, pues, por el Partido Morena, los militantes en compañía de la licenciada Laida Sanzora, Laida Elena Sanzora de San Román, quien está encabezando, pues, esta marcha pacífica en compañía del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así como también, pues, Renato Sález Heredia, Erick Rayes León, José Luis Ferdadores Facheco, y pues bueno, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempo Noticias, les agradecemos estar al pendiente de nuestra transmisión. Esta marcha se la vamos a estar transmitiendo completamente en vivo. Les agradecemos una vez más estar con nosotros, y pues bueno, vemos el contingente de morenistas, de militantes del Partido Morena, quienes se dieron a la tarea de venir a esta, pues, a esta convocatoria de esta marcha pacífica. Pues es la información, vamos a cortar, vamos a cortar la transmisión. Les agradecemos estar al pendiente, y vamos a seguir transmitiéndoles en vivo desde el Centro de Convenciones Campeche 21. Unس Dollaves Entonces, vamos, caminen, caminen, señores, caminen… Caminen, caminen, caminen… ¡No recuerdo! ¡Mejor regresa hasta el encuentro! Recordemos que es una marcha pacífica para que se respeten el producto. ¡Eso ya subió! ¡Lávit de las vidas! ¡Muchas! 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 Nada nos va a detener. ¡No nos detenemos! ¡Soy el mejor saldo! ¡El problema tenemos! ¡Es un problema! ¡Eso ya subió! ¡Muchas! ¡Es un problema! ¡Es un problema! ¡Eso ya subió! ¡Es un problema! ¡Viva el pueblo!